Música ¿Qué tal amigos? Ante la victoria y el gramófono en esta oportunidad les traigo este disco con el tema carta abierta a un hijo y la interpretación ante el recientemente y fallecido Juan Ramón este tema musical es el de Jorge S. Turlay y Eduardo Kramer la orquesta y arreglos de José Carly el tema musical fue ganador del primer premio en el festival Buenos Aires de la canción del año 1971 así que bueno aquí está entonces para compartir este hermoso tema musical carta abierta a un hijo en la interpretación de Juan Ramón ganador del primer premio del festival Buenos Aires de la canción allá por 1971 duerme mi pequeño rey duerme y yo velaré tu sueño de colores con un batallón de soldaditos con fusiles que disparen flores solo así dormido me atrevo a desenmascarar tu héroe un padre que sueñas muy alto y que apenas sin vivir puede perdóname por gastar miles de lunes prisionero de rutinas al manaje sin amor perdóname por no ser ese gigante poderoso caminante super hombre del vivir perdóname soy solo un clown en este circo en la farsa repetida con personajes de acerrín duerme hijo duerme entre duendes de algodón duerme hijo duerme que contigo sueño yo duerme hijo duerme sin saber la realidad duerme hijo duerme que mañana si Dios quiere comprenderás perdóname por besar tu tibia frente a la hora que los duendes bailan su ronda final perdóname después de haber luchado tanto padeciendo mil quebrantos que poco te puedo dar perdóname por mi traje desteñido de ansiedad por este mundo que se muere en soledad y por ese barrilete que nunca pude remontar duerme duerme hijo de mi alma navega en tu barco de papel timonel de las estrellas capitán del amanecer duerme duerme hijo de mi alma perdóname cruel verdad más más no puedo darte solo lágrimas lágrimas de pan duerme hijo duerme que mañana si Dios quiere comprenderás comprenderás Gracias.